Encuesta de salida da empate estadístico en Perú. La candidata derechista Keiko Fujimori obtuvo el domingo el 50,3% de los votos frente al 49,7% de su rival izquierdista Pedro Castillo, según un sondeo a boca de urna de la firma Ipsos divulgado al cierre de los centros electorales en Perú. Los primeros resultados oficiales parciales eran difundidos hacia las 23 horas local. Con mensajes de unidad, Fujimori y Castillo prometieron que respetarán el resultado de una de las elecciones más reñidas de la historia del país.